La voluntad de las personas y sus familias, con quienes frecuentemente uno intercambia opiniones para tomar decisiones, es muy importante que sea respetada. En ningún caso estamos considerando obligar a las personas a que se vacunen, la vacuna es completamente voluntaria. Pero ciertamente cuando se trata de una enfermedad infecciosa existe un dilema o una tensión a resolver entre la libertad individual, que enfatizo debe ser invariablemente respetada, y la necesidad de disminuir riesgos, no solamente en la persona que va a ser en un momento dado invitada a vacunarse, sino en sus familiares, su comunidad y en general en la sociedad. Es claro, desde el punto de vista científico de la salud pública, que entre más personas se vacunen, más rápidamente va a ceder esta epidemia, más rápidamente va a disminuir el riesgo de que cada una de las personas, usted, 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 nosotros, tenga menor exposición al virus, y que haya menos casos, menos personas enfermas, menos personas que se necesitan hospitalizar porque están graves, menos personas que desafortunadamente pierdan la vida. Algunas de esas personas pueden ser los familiares de la persona que nos escucha y que está reflexionando sobre si debe o no vacunarse. Puede ser que el riesgo lo corra usted y decida no vacunarse. Es una decisión libre, totalmente libre, y el gobierno de México no le va a obligar a que se vacune. Pero considere la posibilidad de que ese riesgo no solamente sea para usted, que está ejerciendo su derecho y su libertad de decidir vacunarse o no vacunarse. Puede ser que el riesgo sea para su esposo, para su esposa, para su mamá, para su papá, para sus tíos, tías, vecinos, amigos, parientes, para cada una de esas personas que usted quiere y usted aprecia, y usted no quisiera ver que sufran una complicación. Y a veces no es tan obvio pensar que la persona de mayor edad es la única que se puede enfermar o complicarse si se enferma de COVID-19. A veces es la persona más joven y resulta que había en casa una persona adulta de 68 años de edad, digamos, mamá de algunos hijos, treintones y cuarentones, y resulta que quien enferma es el hijo o la hija. Y quien sufre una complicación es esa persona más joven que usted quiere, que usted aprecia y que usted no quiere verla enferma. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que considerar cuando se toma la decisión de vacunarse o no vacunarse. Su bienestar, su protección, pero también la de sus seres queridos. Por eso es importante. Ahora, respecto a lo que dice Marco Antonio, también le agradezco porque desafortunadamente la desinformación, la desinformación lleva a causar daños a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque se filtran ideas que no tienen verdad, ideas que son confusas, ideas que infunden miedo, ideas que confunden a la población. Por ejemplo, el pensar que la vacuna contra COVID puede causar algún daño. Como mostramos todos los días, desde el primer día que empezamos a vacunar, conocemos que es extraordinariamente raro que las personas tengan alguna reacción cuando son vacunadas. 0.2%. Pero es todavía más raro que una persona tenga algún daño de consideración que pudiera ser que se deba hospitalizar. Y es absolutamente infrecuente, de hecho no ha ocurrido, que una persona pudiera quedar con algún daño, o peor aún, que pudiera perder la vida por la vacuna. Ahora, son vacunas, todas las vacunas que se utilizan en México contra COVID-19, son vacunas seguras y son vacunas eficaces. Esto quiere decir, le protegen, le disminuyen el riesgo de tener COVID o de tener complicaciones de COVID o de morir por COVID. Entonces, efectivamente, esta desinformación que a veces se propaga espontáneamente entre la sociedad, a veces son rumores, chismes, a veces son efectivamente y lamentablemente elementos que salen en la prensa impresa o en el radio y la televisión. Y pueden estar contribuyendo, no creo que sea la causa, pero sí pueden estar contribuyendo a que se propaguen más rumores que desprestigian a las vacunas y que finalmente cuando llegan a oídos de personas en una situación concreta de vivienda en la zona rural o también en la zona urbana, les incline a pensar que no deben vacunarse. Entonces, eso, por lo tanto, se convierte en un daño a la salud pública de aquellas personas que al estar desinformadas toman la decisión de no vacunarse, pero de toda la sociedad, posiblemente de quien escribe la nota o de la persona que es editora de un diario o de un canal de televisión o de radio que está dando cabida a ese tipo de desinformación. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.